Hola chicos, bueno estamos aquí en un vídeo más de Tomodachi y bueno quería explicaros una cosita antes de empezar con el vídeo Y es que muchos me habéis preguntado si hoy va a haber directo y bueno, no va a haber directo Pero va a ser por algo que creo que va a valer la pena para un vídeo que estoy preparando para vosotros en el canal Y es que esta noche me voy a ir a grabar un evento y diréis, bueno que te vas de fiesta y lo vas a grabar No, no me voy de fiesta, me voy a trabajar para el canal, me voy a trabajar para vosotros Así que estoy preparando un vídeo que ya os digo, tengo que grabarlo esta noche y va a ser una verdadera pasada Así que bueno, hoy he decidido que como no iba a hacer directo, me parecía una muy buena idea, también me ha dado Dain De que os metiera unos cuantos en Tomodachi así de forma súper esporádica, súper rápida y súper bombardeando la isla de Hope Así que como sabéis en mis redes sociales os he comentado que me dierais los QRs Y con los QRs que me dierais, los tres primeros que me dierais los iba a meter en mi isla Pero bueno, la verdad es que al final creo que he cogido seis o siete Así que bueno, yo a lo más rápido los voy a meter, ya sabéis que para meter los mis según el QR Os tenéis que venir a ayuntamiento, le damos a QR y le damos a leer QR Y bueno, la primera que ha sido más rápida que el rayo para darme su QR es Amanda Así que, uy perdón, Imelda Así que Imelda, seas muy bienvenida a Hope, te voy a cuidar muy bien Y chicos, si el micro se escucha un poquito extraño o un poco diferente a lo habitual Es que no estoy en mi casa, ¿vale? No es, no son mis, no es mi micrófono Entonces bueno, va a ser una cosa excepcional Y bueno, tenemos aquí a Imelda que es activa y aventurera Y vamos a meter a la siguiente que es, eh, Mariangeli creo que es, Mariangeli Mírala, aquí estamos Qué guapa que es Mariangeli también, también ha sido más rápida que el rayo Así que bienvenida también a la isla Está así con su vestidito new Pero bueno, esto luego le vestiré yo también con la ropa que tenía ahí Así que no pasa nada Voy a meter también ya que estoy a Aqua Que fue la que ganó en el vídeo pasado del directo Y no la había metido todavía, pero tenía su QR guardado Y la verdad es que lo tengo que meter Así que también se viene para adentro ¡Aqua! ¿Que no quieres venir o qué? Venga Venga Ahí tenemos a Aqua Bienvenida a Aqua también, también te daré ropita monita Así que espero que seas muy bienvenida También te voy a cuidar muy muy bien A ver qué personalidad tiene A ver Ay qué mona, confiada y ambiciosa Eso no lo tengo en mi isla, creo No lo he visto demasiado En la mía casi todos son activos y demás Así que qué bonita, me encanta La siguiente que ha sido más rápida también Que yo qué sé Ha sido Cristina Crossy Me ha pasado su QR Pero vamos, creo que ha sido más la primera Le he dicho, pasadme QR Y me lo ha puesto ahí ya Rapidísimo por Twitter Así que bienvenida a Cristina Muy 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 bienvenida a Hope También te voy a cuidar muchísimo Te voy a poner aquí del 90 Ya sabéis que os pongo todos del 90 Por el tema de que seáis todos adultos Encantadora De una persona encantadora La siguiente que vamos a meter es Eh, o siguiente No sé si es chico o chica Neko a 99 Vamos a ver Neko a Ahí te tenemos Ay, qué bonita Qué guapa Me encanta, me encanta Uy Pero no tiene nada Bueno, pues venga La vamos a llamar Neko Neko a Y le voy a llamar 99 Noventa Y Nueve Le voy a poner del 90 Sí La voz Esta Y le voy a poner así Un poco random Así Muy bien Pues tenemos a Neko A 99 Mira La hemos hecho Confiada y creativa Qué gracia Por favor Qué guay Bueno, siguiente Ya veis que Oye Me he vuelto un poco loca Empezar a meter Residentes por un tubo Y la verdad es que También es una forma De compensar a los que Me seguís en mis redes sociales Que para los que no Me enseñéis las redes sociales Lo tengo siempre apuntado Abajo En la cajita de descripción Tenéis el enlace de Twitter El enlace de Facebook El enlace creo que De Instagram también Y la siguiente era Jenny La que iba a entrar Así que Bienvenida Jenny También a la isla Te voy a poner también del 90 Color favorito El morado Muy bien Muy bien Qué bonita también Ay mira Es tranquila y relajada Qué bonita Me gusta Me gusta Vamos a ver Siguiente Vamos a ver Siguiente Siguiente Es Amanda Amanda vamos a leerlo Uh Aunque está un poco Borrosete Creo que no voy a poder Cogerla tan borroso No No Esto no lo coge Los cuerres tan borrosos No, no lo coge Los cuerres tan borrosos No No se cogen bien Vale Entonces He cogido el más nítido Que me ha dado Pero la verdad Es que No puede ser No me lo lee Y bueno Vamos a meter Creo que la última De las que he cogido Que se llama Paula Vamos a ver Mira aquí está Paula, Paula, Paula A ver A ver Esto está un poco helado Venga, venga La voy a coger Que sé que se puede No me deja ¿Por qué no? Así girando Esto un poco No puedo Ay Para que veáis Que no aguanchoa Lo intento meter Pero no hay forma ¿Por qué no puede entrar? Vamos Venga, a ver Me acerco así Mil horas Me voy a tirar aquí Pero si antes la he probado Y sí que salía ¿Por qué ahora no sale? No Me la coge Pues no me la coge Paula Lo siento un montón No sé ¿Por qué no me la coge? Es que está muy torcida Está angulada Así que Nada pues No te puedo meter Lo siento un montón Así que Otra vez será Y nada Vamos a ver ¿Qué tenemos por la isla? La verdad es que He visto tres cositas naranjas Así que vamos a ver ¿Qué tenemos? Bueno Seguro que es algún peleado Tenemos a Javi A ver ¿Qué le pasará a Javi? Vamos a ver Hace una semana Que no te veía Una semana Tampoco está para tanto Chiquillo No conozco bien a Rodrigo A Rodrigo Venga pues te lo presentamos Sí Opino lo mismo Ah bueno Ahora tengo curiosidad Pues nada Tiene curiosidad Muy bien Muy bien Y bueno Como os decía Hoy no va a haber directo Por el tema del vídeo Super chachi piruli Que Que va a ser Subido al canal Dentro de muy poco Tenemos a Alexia También por aquí A ver Alexia A ver ¿Qué le pasa? A ver si es algo de amores ¿Quieres ser amiga de Mari? ¿Quieres ser amiga de Mari? Pues te la presento ahora mismo Pues De algún cotilleo A ver si se llevan bien Yo creo que sí se van a llevar bien A ver Mari que tiene su casa ahí Que es un castillo y demás Me encanta Ay señor A ver venga ¿Se van a hacer amigas? ¿No se van a hacer amigas? Yo opino que sí Tienen pinta de que sí Mira ya enseguida Me ha dicho Uh ¿Sabes de que me he enterado? Me he enterado de que Lily Esta noche se va de fiesta Y nos ha dicho Que va a grabar un vídeo Eso es mentira Que no, no es mentira De hecho ya lo vais a ver Solo os voy a hacer un spoiler Del vídeo que voy a grabar esta noche Y es que Cuando lo suba Vais a temer por mi vida Uh No os puedo decir más No os puedo decir más Bueno vamos a ver Toma esto en agradecimiento Una cámara que me ha dado Tómate algo de comer Hija mía Que tiene más hambre Que perro un ciego Esto para ti Nada Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Estupendo La verdad es que Creo que Solucionamos problemas Bastante rápido ¿No creéis? Creo que sí ¿Había más naranjas? Antes me había parecido Ver más naranjas Si no en la casa de estos A ver Vamos a mirar Mira aquí hay una naranja Ya sabía yo Que había una naranja por ahí Jensen y Bri Y es Jensen el que nos llama Desesperado por saber Que podemos hacer por él Vamos a ver Cuéntanos ¿Qué te cuentas? Pues me cuento que estoy aquí Me gustaría ir a algún sitio con Bri ¿A dónde podríamos ir? Ah si quiero ir con Bri por ahí Pues iros Al parque Muy bien Y se va a ir con La nave de alguien Así A lo loco ¿Qué te doy? Te voy a dar un sombrero Para que no vayas con esa cosa Te voy a dar Este Toma Una boina Va a aparecer la bola de mi silla por ahí Mírale Una moneda de plata Va Va Sustentidísimo A mí darme de oro Bueno pues nada Creo que por aquí no hay más naranjas Hay negro Hay mira una otra naranja Es short A ver qué quiere short Ojalá que me diga de presentarle Alguien especial a alguien ¿Qué tiempo haces en tu mundo? En el mundo pues Hoy no muy bueno Y de hecho creo que me va a llover Un viaje solo o sin hijos Toma billete que te doy A ver Billete de viaje ¡Hala! Para mí Me lo voy a pasar genial A ver a dónde se van de viaje Alemania Oh ya Keine Angsloite Venga Se van a Bradenburgo En Berlín Patata A ver el tema de la Maldición por Melo y los ojos Ojos cerrados para short Muy bien Muy bien Vamos a ver Siguiente foto Ojos cerrados para short Esto es de verdad Ay Y ya me estoy de perrillo Y ahora los dos O sea es decir Yo no conseguiría jamás De la vida Jamás De la vida conseguiría Hacerle las fotos Con los ojos abiertos Que es que desde luego Me cuesta Nunca Nunca Siempre se cierran los ojos En el peor momento Y lo peor es que a mí A veces también me pasa lo mismo En las fotos Que justo cuando van a hacer la foto Justo el flash me ciega Y me quedo yo ahí A lo loco Pesiloco Con las Con los ojos cerrados Pero bueno Maldición por Melo Hasta en la vida real ¿Qué vamos a hacerle? Uy mira Le encantan las croquetas Que bien Yo que me alegro por ti Nada La relación Tiene que estar con ella Súper estupenda Ya verás ¿Qué te doy? Toma Te da la rosa Porque si Vale Nivel 27 Short A ver que me da Moneda de plata Tío Que ratas Mira inigualable Con papá también Es su mejor amigo Short es mi hermano En el juego Y se lleva muy bien Con mi padre La verdad es que Me alegra Siempre que ya vas a vivir En la casa Mira por ahí tenemos a Aqua Aquí están los nuevos Champi Íñigo Emelda Luego les cambiaré de ropa Y demás Hay otro naranja Otro naranja Bueno yo me voy a todos Hoy es el día naranja Mi color favorito Está diciendo Venga vamos Que es el color favorito de Lily Y nos está buscando Todo naranja A ver al nerd Que nos cuenta Que Izan Conocíse a alguien especial Le presento a Claudia Si Venga vamos a ver Si se llevan bien Que bajito que es Este pegaría con Lily Que Lily también es muy bajita Con algún Que fuera muy bajito A ver Que decís abajo Ponedme en los comentarios Si se van a juntar No se van a juntar Antes de que salga A ver que opináis Yo creo Que Yo creo que no Yo creo que no Venga me la juego Que no Es que nunca se juntan Así que creo que Ahora justo Yo digo que no Y será que si Ya verás No yo creo que no Mira mucho por la ventana Esos que se aburren O que los dos son muy callados Yo que se Puede ser No No se hacen He ganado Me gano Que me gano Una moneda Del tomodachi O que Un euro De tomodachi Nada No ha podido ser Izan Hijo mio No es tu karma Creo que Te voy a hacer un poco Más alto un día De estos A ver si con eso Te busco una novia No ha podido ser Pues nada Gracias al No puedo intentarlo Igualmente Nos vamos Eh ¿Donde está La otra naranja? Era Niki Era Niki ¿Quién era? Ah mira se está cambiando Con el espejo ¿Veis con el espejo? Se cambian solos Que guays que son ¿Quién era el que decía Que tenía naranjita? Nada se me ha escapado Pues no hay manera Aquí Otro Johnny Tenemos otro naranja Otro naranja ¿Qué está pasando hoy? Venga va Cuéntame ¿Alguien especial también? Que Raúl conociese a alguien especial A Nerea Venga si Que se quedó soltera Ya sabéis que Nerea rompió Bueno Chesby rompió con Nerea Y ahora Nerea está soltera Así que vamos a ver si Mister Tarta Se casa con mi hija O se junta por lo menos De momento se sonríen bastante Se sonríen bien Bien Esto va Por buen camino Venga Johnny Que eres un bonito Casanova Yo digo que sí Venga A esta me la juego Voy a decir que sí Voy a apostar por el amor Antes que por la maldición Pomelo Vamos a ver si tenemos suerte Ponerme en los comentarios Que sí A ver O que no O que que Un chaparrón Se están riendo bastante No sé si van a ser muy buenos amigos O novios 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 ¡Sí! Son de novios Oh eh Tenemos que quedar más a menudo Que bien Pues nada Ya tenemos otra nueva pareja Johnny ha hecho un trabajo excepcional Creo que Johnny siempre que cada vez me dice Que quiere juntar a alguien Lo consigue Así que entre Lily y Johnny Vamos a casar a toda la isla Muy bien Muy bien Johnny Tu plan ha funcionado Eres un maestro de De las parejas Tío Ah no A mí no No me den nada Daso a ellos Muy bien Pues bueno chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Por hoy Si no hay nada más naranja Vamos a ver Más naranja Más naranja No hay más naranja Así que creo que nos vamos a ir por hoy Espero que el vídeo os haya gustado Ponerme abajo en los comentarios Que pensáis de las parejitas nuevas Bueno la parejita nueva Y bueno como os decía Eso Eh Que no haya directo Ha sido una de las razones Por la que os haya metido Más salva En vez de coger tres Creo que al final acabo Metiendo a seis Y de todas formas El tema de que no haya directo hoy Es porque vamos a hacer algo Muy muy especial Para el canal Va a ser un vídeo Que va a ser Buah Fabuloso Creo que va a ser lo mejor Que Es que va a ser guay Va a ser guay No puedo decir más Así que nada chicos Voy a terminar de prepararme Para marcharme con la cámara Cargada hasta arriba Y espero que os lo hayáis pasado muy bien Deguito arriba Si ha sido así Y nada Nos vemos en el próximo vídeo chicos Sed buenos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!